Vice City, en la actualidad, fecha de lanzamiento en 2025, pero ¿hay otra ciudad más? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿De qué va el juego? ¿Qué es este nivel brutal de detalle? El trailer oculta muchísimas cosas que vamos a ver ahora mismo en profundidad. Parecía que nunca iba a llegar, pero ya está aquí el juego que derrotará a GTA V. Las expectativas son enormes, prácticamente insuperables, para alcanzarlas debe convertirse en el producto de entretenimiento más vendido de toda la historia. Y aunque va a ser difícil, si alguien puede conseguirlo, es Rockstar Games. Vamos a analizar este increíble trailer y junto al análisis del trailer en sí, vamos a ir viendo algunos puntos importantes del juego, como su posible precio y otros muchos más. Pero antes de que comience el vídeo, me gustaría pediros que no os olvidéis de darle a like si os gusta. Y sin nada más que añadir, ¡comenzamos! Pensábamos que iba a ser un anuncio tradicional, pero no ha podido ser más accidentado. Un par de días antes del lanzamiento, una persona filtraba un pequeño vídeo del mapa del juego que al parecer había obtenido del hijo de uno de los desarrolladores, el director creativo de Rockstar North. Sé que suena a la típica historia de mi primo trabaja en Rockstar, pero es absolutamente real. Y si parecía que todo iba a quedar ahí, la noche antes del lanzamiento, otro usuario publicaba el trailer completo en baja calidad y con marca de agua, reventando del todo el calendario programado para este evento. Rockstar, una hora después de la filtración y en respuesta a todo, decidió adelantar la publicación con este tuit que en el fondo da un poco de pena. Muchos de los empleados estarían dormidos, otros habían quedado para ver la reacción del mundo a la hora del lanzamiento. Es un poco triste que haya ocurrido todo esto y sumado al leak del mapa y a todas las filtraciones de más de 90 vídeos del año pasado, hacen plantearnos si la Rockstar de siempre sigue existiendo. Porque desde luego que es una pregunta que nos hacemos, ¿cómo es posible esta cantidad de filtraciones en la que un día fue la empresa más hermética y secreta de la industria? ¿Siguen estando al nivel? Para respondernos, nos enseña oficialmente GTA VI. El trailer dura apenas 1 minuto y 31 segundos, pero está lleno de detalles como acostumbran, sabiendo que vamos a verlo una y otra vez y que vamos a despiezarlo en cada uno de sus fotogramas. Empezando por este primer plano en el que muestran la calidad artística del estado de Leónida, referencia a Florida, donde va a situarse el juego. Vemos un atardecer en el que impresionan con esas nubes volumétricas, los reflejos en el agua, que veremos un poco mejor más adelante, la ciudad de fondo y en la carretera muchos vehículos que ya habíamos visto en GTA V y GTA Online. Llaman la atención esta mule con trampilla para abrir el remolque, así como al fondo parece que dejan de spawnear vehículos en nuestra dirección. Podríamos pensar que la distancia de aparición de objetos dinámicos va a ser pequeña, pero dentro de poco vamos a ver que todo lo contrario. Antes de continuar, observamos el efecto que deja esta lancha en el agua, confirmando unas físicas bastante realistas que evolucionan a las vistas en Red de Redemption 2 y una prisión donde se sitúa la siguiente escena. Las verjas de la cárcel que nos llevan a este interior donde vemos a Lucía, que será la primera protagonista mujer de toda la saga. Parece su habitación, ya que hay una cama a la derecha y aunque no se puede ver bien, las fotos podrían ser de familiares o amigos que conoceremos más tarde. En esta escena está hablando con la asistente social que aparentemente decidirá si puede salir o no de prisión, con un tercer grado, con una pulsera localizadora en su tobillo, como podemos ver en el artwork oficial. En la sala se ven algunos cuadros con fotos que serán de esta asistente social llamada Stephanie, según el cartelito que tiene en la mesa, pero fijémonos en el pelo, así como en las físicas del colgante con el identificativo. No me queda demasiado claro el resto de objetos que hay en la mesa, pero este parece ser una hamburguesa. Observemos bien por primera vez la cara de Lucía, ya que nos va a acompañar mucho tiempo. Pero Rockstar hace su primer despliegue importante aquí. Este plano es impresionante. El agua, la densidad de objetos, edificios, la distancia de dibujado, completamente increíble. No solo un grupo de delfines juntos, también algunas pequeñas orcas, motos acuáticas, lanchas... Un grupo con un total de 15 aves bastante grandes, puesto que van dejando sombra en el agua. Muchísimos NPCs, algas en el mar, los edificios aparentemente sin fin, todo a la vez, en el mismo plano. Probablemente sea el mejor de todo el tráiler junto con otro que sale casi al final. Fijémonos primero en este skimmer, el mítico hidroavión que promociona el nuevo club 919, que sería una parodia del Club Eleven de Miami. Esto es una especulación igualmente, porque aún no sabemos exactamente qué es. Tenemos que mirar este edificio, con todos los interiores creados de alguna forma, no parece el típico efecto parallax visto en otros juegos. Realmente parece que todas las plantas tienen algún tipo de pequeña estructura en 3D simulando ese interior. Y aunque casi podemos confirmar que no se podrá acceder a todos los interiores, como es lógico, sí que sería normal que sea el GTA con más interiores de la historia. Podemos ver la densidad de vegetación en prácticamente todas las zonas, el puerto al fondo y este Maverick que pasa junto a la cámara. Un bestia o Italy GTO o similar no se llega a apreciar, y un taxi junto a él. Ya que volvemos a Vice City, ojalá haya alguna forma de poder obtener el mítico taxi Zebra. Este plano rotando nos viene muy bien para volver a ver esos interiores en 3D. Fijaros bien, ya que en el que mejor se ve es el de abajo a la derecha del todo. En la escena del más puro estilo Red Dead vemos una especie de vortex renovado para los terrenos más difíciles del sur de Leónida. A quienes podrían ser Jason con un sombrero y Lucía sujetando esta escopeta. La naturaleza va a ser un fuerte de este juego, el estado de Florida es un lugar lleno de fauna y flora, y Rockstar ya ha aprendido a darnos una buena experiencia en ese sentido con su anterior juego. Ahora vemos lo mismo multiplicado por 10. Fijaros en la cantidad de animales en esta escena, desde flamencos o patos hasta estos cocodrilos y pequeños ciervos de fondo. Yo he contado un total de 86 animales en este plano. En GTA V de todos los animales que vemos aquí solo estaba este, todos los demás son nuevos. Los reflejos en el agua son preciosos y la vegetación en la distancia, toda ella probablemente llena de físicas al pasar por encima, siguen aumentando el nivel técnico de este juego. Este es uno de los más comentados por todas las cosas que ocurren en él. En primer lugar, el chihuahua que corre junto a estos dos NPCs es bastante gracioso su movimiento. El hombre haciendo una foto al culo de esta mujer, este otro personaje echando protector solar, y si nos fijamos en el nivel de atención al detalle, el personaje tiene hasta la marca del sol en la parte superior del bikini. Los pies de todos están manchados de arena. Y también las físicas de las telas colgando del bikini, la extensión de la playa llena de detalles a lo lejos, y estos personajes que parecen estar flotando en el aire, pero en realidad solo están levemente cubiertos por el agua y da esa impresión. A lo lejos, un Sea Sparrow, icono de GTA Vice City, pero que ya vimos en el DLC de Cayo Perico en GTA Online. La iluminación del agua, del barco, deja claro que el nuevo motor gráfico de Rockstar va a estar a la altura, las físicas del agua se pueden volver a ver bien a los lados de las lanchas, y nos fijamos en esta azul que es bastante llamativa. Durante la noche, Lucía disfrutando de un paseo en deportivo, Jason parece ser quien conduce, y el pasajero del coche que tienen delante les graba con el móvil. No sabemos si esto es parte de alguna misión, algún evento aleatorio, o simplemente algo que pueda ocurrir sin más en el modo libre. En GTA V, los NPCs te sacaban fotos desde la calle, ahora parece que quizá también lo puedan hacer desde su coche. En el cartel, además de algunas localizaciones, parece que el aeropuerto de Vice City ya no se llamará Escobar International Airport, sino que ahora va a ser sencillamente Aeropuerto Internacional de Vice City, quitándole a Escobar. Y algo a señalar es el edificio con el hueco en medio, ya estoy imaginando todo el juego que va a dar. En la renovación de Little Havana, hay vehículos viejos conocidos, pero pinturas con efectos nuevos, sobre todo en el PMP 600, que regresa desde GTA IV en esta nueva versión. El tuneo parece ser muy potente, probablemente más avanzado de lo que ya hemos visto en Venice en GTA Online. Suspensiones bajadas, dongs, en el cielo, el clásico Police Maverick de GTA V, y un pequeño detalle, los parquímetros. No sé si recordaréis, pero en GTA Vice City, si te chocabas con los parquímetros, soltaban dinero. Aún no podemos saber si esto ocurre ahora o no, pero ojalá haya alguna forma de romperlos, o interactuar con ellos para obtener dinero fácil. Llegamos a esta escena al más puro estilo Rockstar, no tiene mucho que analizar, quizá podemos fijarnos en el efecto de las chispas de las botellas, o en la textura de estos globos. De estos. No sabemos quién es este personaje aún, quizá no sea ni principal, pero fijaros en el pelo y sus físicas. Atención en sus dientes, y en el moderado de todos los eslabones de sus cadenas, o incluso de esta especie de arruga de la camiseta, que probablemente sea una textura o un efecto de iluminación, pero que da bastante el pego. Volvemos a un plano general, quizá algunos no lo reconozcáis, pero se trata del mismo área en el que en GTA Vice City se encontraba la mansión de Díaz. Solo que ahora es muchísimo más grande, esperemos que haya alguna referencia a la mítica mansión en el juego, pero mientras tanto nos podemos detener en la cantidad de barcos y yates diferentes que vemos. Probablemente todos sean manejables, incluso este gigante que está en movimiento a la derecha. Una panorámica de la ciudad principal de Vice City y en el edificio de la izquierda, a pesar de ser plantas secundarias, probablemente inaccesibles, hay bastantes objetos en las terrazas, todas distintas. La famosa avenida principal junto a la playa regresa, al fondo vemos el primer piso franco de Tommy Bersetti en el Hotel Ocean View, varios vehículos conocidos, entre ellos este cheetah clásico con la palabra cheetah en la matrícula, un vagabundo con una iguana en el hombro, este personaje grabando con su móvil, aunque no llegamos a comprobar si la pantalla de su móvil cambia o no, y más interiores muy trabajados, en el edificio naranja, en la primera planta una televisión encendida y en la planta superior otra televisión, en ese caso apagada. Otro bonito efecto es el de las estufas de las terrazas, ahora sí, otro vehículo nuevo, una especie de Lamborghini, que en este caso parece ser un Pegasi dentro del juego y del que no sabemos nada más. Dentro de la discoteca, quizá el especulado club 919, comprobamos que Sam Hauser, presidente de Rockstar, sigue queriendo llenar sus juegos de ambiente nocturno. Y es curioso porque desde el DLC After Hours no paramos de recibir más y más contenido de este tipo. La DJ se ha rumoreado que sería Peggy Goh, una muy conocida productora musical de Corea del Sur, y mirad este destello porque parece que es el efecto que van a tener todos los destellos de lente en el juego. Es curioso y diferente, quizá le siente bien. Ahora vamos a verlo mejor en otra escena, pero el movimiento del pelo, las físicas, son otro nivel. Leónida no solo es ciudad y bosque, los ecosistemas serán muy variados y estas islas del sur del estado lo demuestran. Junto a la cámara tenemos un skimmer como el que habíamos visto antes en pequeño. Mientras pasa va dejando un efecto de distorsión, muchos más barcos, yates a la derecha y cargueros a la izquierda que por lo visto en las mecánicas nuevas de los leaks del año pasado quizá estén ahí para que robemos las mercancías. Podríamos pensar que hay demasiados barcos, que esto luego en el juego se recortará de alguna forma, pero la realidad es que en cuanto a vehículos terrestres sí vemos la cantidad normal, por lo que tendría sentido que hayan aumentado la densidad de vehículos acuáticos para hacer un poco más entretenida la conducción por agua. Lo que hace divertido conducir es el cambio, no ir siempre recto y acelerando sin tocar nada. Red Dead Redemption 2 vimos que hicieron muchos desniveles y caminos con giros en el terreno para hacer más satisfactorio el movimiento de un punto a punto. En GTA V coger un barco para ir a algún sitio significaba aburrimiento. Si añades muchos barcos por en medio que nos obligan a estar girando de vez en cuando, lo haces más parecido a la conducción terrestre, que es uno de los puntos fuertes de la saga. Este viejo puente, con los extremos cortados sin unirse a la tierra, es el clásico puente al que accederemos cogiendo velocidad y saltando. Y al fondo, una pequeña isla que explorar en la que encontramos un dirigible hinchable que seguramente podremos conducir. Este dirigible está basado en el Fat Albert de Miami. Y llegamos al momento en el que mejor vemos las físicas del pelo. Esto es en tiempo real. Como el pelo gira y se sujeta en el hombro de la chica, las cuerdas de la parte superior del bikini, la ya conocida marca 69 vista a la chica, y en la piscina la parte del bañador rojo que está sumergida tiene un efecto de mojado, un efecto que ya habíamos visto en Red Dead Redemption 2. Este plano de transición que nos recuerda a viejos trailers de la saga muestras letras Vice y detrás lo que parece ser el aeropuerto de la ciudad. En la recta final, el tráiler cambia a partir de este punto y comienza a mostrar estos clips de redes sociales que no sabemos si son eventos aleatorios del juego, misiones o simples clips que podremos ver desde nuestro móvil. Al parecer el móvil será mucho más importante que nunca y cabe la posibilidad que interactuemos mucho más en las redes sociales. El tráiler nos estaría mostrando un poco de eso con este y otros clips que veremos a continuación. Por cierto, todos ellos parecen estar basados en acontecimientos reales que se pueden encontrar en YouTube. El hombre sacando un caimán de su piscina, la chica haciendo twerking en el coche, las físicas del pelo, de nuevo. En esta escena cenital, el humo volumétrico que van dejando los vehículos al derrapar se ve bastante bien. En el centro están grabando a dos chicas encima de un coche, algo que veremos a continuación desde la perspectiva del cámara. En la tienda verde, el cartel se habla español y otra vez ese efecto de lente que veíamos en el club. Ahora desde la perspectiva del cámara, no solo estas dos chicas, sino también los comentarios y reacciones en directo. Y aunque no podemos saber mucho más, me crea bastante curiosidad descubrir si esto es simplemente un vídeo hecho para mostrar el juego, o si las redes sociales con directos y comentarios serán algo que tenga importancia dentro de él. El cocodrilo entrando en una cafetería es otro de esos clips basados en un acontecimiento real. Aunque todo tiene un filtro, podemos ver la cantidad de props y objetos que llenan la escena, además de toda la gente que observa la situación desde dentro y fuera de la cafetería. Una vista en primera persona, no sabemos si otro simple clip o algo verdaderamente jugable, ya que las filtraciones del año pasado vimos que se iba a poder jugar en primera persona si así lo queríamos. No tenemos claro que esto llegue a la versión final del juego, pero sería lo lógico. En la fecha se observa el mes y el día, pero no el año. ¿En qué año se desarrollará el juego? Pues Rockstar sigue una regla que aunque tiene alguna excepción, han cumplido la mayoría de las veces. Si el juego tiene subtítulo, por ejemplo, si se llamara GTA Americas, entonces se desarrollaría en el pasado, como GTA San Andreas o GTA Vice City. Sin embargo, si está numerado, si se llama GTA 6 o GTA 7, entonces se desarrolla en la actualidad, en el año de salida del juego. Como GTA 5, que estaba situado en 2013, GTA 4, que era en 2008, o GTA 3, que transcurría en 2001. Todos en la actualidad de su año de lanzamiento, por lo que podemos pensar que GTA 6 se situará en 2025. Otro peculiar clip que nos permite ver muy bien los reflejos con ray tracing, se puede ver claramente cuando el enorme Sankin XL tapa la gasolinera a la cámara, pero el reflejo de esta se sigue viendo en el charco. Y en este otro más agresivo, volvemos a ver el efecto de la lente en la sirna del camión. Los carteles de la autopista mostrándonos los nombres de algunas localizaciones más, así como este pequeño detalle en el reposabrazos de la puerta del imponte Ruiner, que está sujeto con cinta americana. La pintura de los coches es impresionante. Este efecto metalizado hace interactuar la luz de forma diferente con cada uno de esos pequeños puntos de la capa. El pelo, de nuevo, de las características técnicas más potentes del juego. Y aunque se ven más lugares del tráiler, los retrovisores parecen dar un reflejo acertado de la realidad. No como en GTA V, que teníamos una simulación prácticamente inútil. En este rápido plano se hace otra referencia a un vídeo real, pero nos podemos centrar en ver la ventana que parece que tiene interior. Quizá esta casa sí sería accesible. Y como curiosidad, la piscina portátil al fondo de la derecha. La escena en el barro tiene varias cosas que comentar. Más allá de los gráficos o los reflejos del barro, vemos a dos personas peleándose en el charco. Y aunque esto parece algo scripteado, es muy posible que al pasar por ahí en modo libre, también nos hundamos en el charco. Al fondo, un vehículo saltando. Y a la izquierda, este peculiar vehículo con lo que parecen tres personas encima. La dentadura y la lengua de la chica, así como un mechón de pelo que tapa su gorra, pero que también es sensible al movimiento de su cabeza. Un vídeo de una mujer amenazando mientras sujeta dos martillos, el vídeo parece tener un filtro y como los demás, también está basado en un vídeo real. Volviendo a la quedada del barro, ahora por la noche, probablemente esté scripteado, pero se observa cómo el líquido sale de la botella que sujeta en la mano, así como el derribo de la mesa y a su vez líquido saliendo de todas las copas y vasos que había en ella. En este otro plano de Jason conduciendo mientras somos Lucía en primera persona, vemos de cerca vehículos de la policía. De nuevo el efecto de destello. Y una parodia farmacéutica en esta valla publicitaria con la sátira habitual de la compañía. Los espejos retrovisores muestran bastante bien la vista trasera y desde este plano Jason tiene cierto parecido a Arthur Morgan. Pero atención a este detalle, los billetes parecen normales, pero si hacemos zoom, en vez de poner United States of America, pone United States of Paranoia y debajo SA y los números 04-10-1998, que podría ser una fecha. En calendario americano, el 10 de abril de 1998. No está muy claro aún qué podría ser todo esto. La destrucción hace acto de presencia en este directo de Weasel News. La cadena de noticias del universo GTA está scripteado, la colisión luce realmente bien y ojalá las in-game sean parecidas. Algo que nos da que pensar que las destrucciones del juego puedan ser similares es que todos los bidones están deformados de la misma manera. Algo más propio del gameplay que de una cinemática en la que habrían cambiado cada uno de ellos. Pero no adelantemos acontecimientos que luego decepcionen, como aquella famosa escena de destrucción del último tráiler de GTA V. Tenemos otra referencia a una persona real en lo que es un canal de noticias en español. Esperemos que no solo sea para este tráiler, sino que en el propio juego tengamos canales y radios completamente en español. Y en esta escena llena de motos, entre las cuales vemos un quad haciendo un caballito, mecánica nueva, también comprobamos que los barrios o bandas del GTA Vice City original regresarían de alguna forma. En este caso se trata de haitianos, como podemos ver por su bandera. No hemos visto patinetes u otros vehículos similares, pero sí bicicletas, concretamente aquí, en uno de los NPCs que está esperando en la acera. Volvemos a ver el PMP 600 verde al fondo y si prestamos atención a la camiseta que lleva este personaje, vemos que pone Ritus Slater Good Ops o un subtítulo parecido. ¿No se llega a leer la primera palabra? Este es el videojuego que parodia a Call of Duty similares y al que jugaba todo el día Jimmy, el hijo de Michael, en GTA V. Parece que junto a la nueva entrega de GTA VI, también habrá una nueva entrega de este juego. A la derecha, en la camioneta, siguiendo lo que ya vimos con el turno de GTA Online, este logo de Sound for Sound podría ser el nombre de una de las radios del juego. Las cámaras de seguridad probablemente sean parte de las mecánicas de robo y observad la cantidad ingente de objetos en escena, en especial los gráficos de las botellas de la derecha. Regresan marcas conocidas como E.Cola o la cerveza Peacewasser. Lucía se agarra fuerte al coche mientras Jason derrapa y levanta varias hojas, pero al fondo vemos una tienda, Pound and Gun, con la puerta abierta. Quizá además de los ya conocidos Amunation para comprar armas, tengamos este otro tipo de comercios de un poco más bajo nivel para dar variedad al comercio de armas. De nuevo, las físicas del pelo no solo funcionan fuera, sino que dentro del coche también seguirán activas. Y este tipo de cosas son las que explican por qué el juego está a 30 fotogramas por segundo y no a 60. Este nivel enfermizo de detalle y despliegue técnico no sería posible con mejor rendimiento en consolas. Solo nos queda esperar si habrá algún modo de más FPS, aunque bajen los gráficos de alguna forma, como los modos fidelidad y rendimiento de otros juegos de consola. Vemos moverse los pendientes de Lucía y la oreja de Jason parece tener dos agujeros de pendiente. Como escena final, un atraco. Lucía patea la puerta y leemos algunos mensajes graciosos como este. No se acepta dinero guardado en la ropa interior. Por tu seguridad, no bebas en la tienda. Y también basura dentro del propio coche del que se han bajado. Un vaso en el suelo del copiloto. Lucía sujeta lo que parece una pistola de combate basada en una Glock y Jason la pistola genérica, aunque no se llega a apreciar bien. Lo que sí se ve es que lleva el reloj mirando hacia adentro en lugar de en el otro lado de la muñeca. El tráiler termina con el logo, que es quizá lo que menos ha gustado a la gente. Y no descartéis cambios porque es algo que ya hicieron con Red Dead Redemption 2. Este logo, al menos como ha sido presentado hasta ahora, pegaría más con una carátula con un nuevo estilo, ya que es difícil de encajar en una carátula típica de Rockstar con las cajitas con varios artworks. Pero todavía es demasiado pronto para saberlo. Por cierto, ¿os habéis fijado en la frase que da inicio al tráiler? La asistente social le pregunta Lucía, ¿por qué estás aquí? Y ella responde, mala suerte supongo. Esto podría ser un pequeño guiño a la famosa frase del tráiler 1 de GTA V ¿Por qué me mudé aquí? Supongo que por el clima. Tienen muchísimas preguntas, ¿por qué está Lucía en la cárcel? ¿Estará desbloqueado el mapa entero desde el principio? ¿Habrá más destrucción o los árboles seguirán siendo de acero? ¿Tendremos 5 estrellas o podremos desbloquear 6? A lo largo de los próximos meses iremos sabiendo más del que promete ser otro hito en la historia de los videojuegos. Antes de terminar el vídeo me gustaría preguntaros ¿Qué es lo que más curiosidad os da? ¿Qué es lo primero que haréis al jugarlo? Sin más, yo espero que os haya gustado y un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.